Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Luis, ¿cuál es su nombre? Débora. Débora, mucho gusto. Estamos aquí en París, 2024, en las Olimpiadas, y estamos muy contentos y emocionados de todo lo que está sucediendo en este lugar. ¿Desde dónde nos visita? Desde Ciudad de México. Desde Ciudad de México. O sea que juntos estamos viajando 12 horas para estar aquí. Así es. Oh, qué bueno es eso. Débora, estábamos preguntando precisamente que cuántas buenas personas han llegado desde México, aquí a París, y yo le pregunté, ¿usted se considera una buena persona? ¿Y qué lo salió? Que sí, que claro. ¿Sabe? Pero para saber qué tan buenas personas somos, debo ser honestos, tenemos que establecer un estándar, porque si no supiéramos lo que es bueno y lo que es malo, no tendríamos una manera de compararlo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ahora voy a entrar en un tema delicado porque es un tema que tiene que ver con la moral. Entonces, ¿ha escuchado usted hablar de los 10 mandamientos? Es el estándar más alto de bondad que hay. ¿Puede decir uno de los 10 mandamientos? No, mentiras. Ahí está, está el primero. A ver, vamos a comenzar con ese, debo. Sí, mentido. Ah, ¿y cómo llaman los que dicen mentiras? Mentiroso. Oh, entonces si usted ha mentido es una. Mentiroso. Ah, gracias por su honestidad. No, ya comenzamos con el primero. También hay otro que dice, por ejemplo, no robarás. Sí. ¿Usted ha tomado algo que no sea suyo, sin importar el valor, el tamaño alguna vez? Sí, sí, también. ¿Y cómo llama el que toma lo que no es suyo? ¿Ladrón? No, eso lo hace a usted. Gracias por ser honesta. Eso lo hace a usted. Ladrón ahí, mentirosa. Ladrón y mentirosa. Ya van dos de diez. Wow, ese concepto de buena persona empieza a cambiar un poco. Es que, ¿sabes? Tenemos que establecer un concepto o un parámetro para medir. Si yo me comparo con otros, quizá con un secuestrador diga, soy bueno. Pero cuando hablamos de un estándar moral perfecto, nos damos cuenta que no somos tan buenos. Ladrón es mentirosa. Ahora, también dentro de los diez mandamientos hay, el quinto de ellos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Usted ha obedecido u obedeció a sus padres en todo? No, 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 no. Ojo, desobediente a sus padres. No, bueno, esto es algo importante. Bueno, pero está muy contenta aquí en París, pero como buena persona. Como buena persona. Está bien, está bien. Bueno, ahora, quiero entrar en un tema más serio y esto es una realidad. Hay algo que es también una verdad absoluta para todos los hombres. Sabemos que vivimos en un mundo de relativismo. Es decir, tu verdad para mí no puede ser tu verdad para mí. Cada quien puede pensar lo que quiera. Nos damos cuenta que eso es una realidad que nos rodea. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que todos algún día hemos de morir? Pues sí. Y eso ya no es relativo. Eso es una verdad absoluta. Sí. ¿No? Entonces, si algún día hemos de morir, yo le voy a hacer otra pregunta, ya que considero ser buena persona. Le pregunto, ¿Quién cree que va al cielo? ¿Los buenos o los malos? Todos los que alcancemos. Oh, wow. Los que alcancemos. Pero ya van tres de diez mandamientos. Ya van tres de diez. Alguien sabe, man. Ok. Bueno. Pensemos que los buenos. Sí. Pero ya reconoció que tres mandamientos los ha quebrantado. Y si seguimos avanzando. Seguramente no. Diez de diez, probablemente. Así se va a dar una orquilla. No. Seguramente. Sí. Porque, por ejemplo, si dice la Biblia, no matarás. Sí. Pero también Jesús dijo, y amplificando la ley, que si guardas rencor u odio hacia una persona, eres como un homicida delante de Dios. Y yo creo que quizá, aunque no le guardemos rencor a alguien toda la vida, en algún momento odiamos a alguien. Y es como un homicidio ante los ojos de Dios. Entonces, salimos fritos. Salí perdiendo. Decimos, en México estamos fritos. Pero bueno, ahora bien, sabiendo que algún día todos vamos a morir. Y sabemos, ¿Usted cree en Dios? Sí. Ok. Sabemos que Dios dio su ley, sus mandamientos, que aunque parecieran muy rigurosos, más bien es una protección hacia él. En el sentido de, en lugar de pensar en los diez mandamientos como, esto es algo que estoy obligado a cumplir, lo podemos más bien ver desde la perspectiva de Dios como, no hagas esto porque de esta manera te protejo de mí mismo, por ejemplo. Entonces, si usted muriera hoy, yo no lo quiero. Muere hoy y llega delante de Dios y Dios la juzga en base a su ley, que son los diez mandamientos, cree que él la declararía inocente culpable. Eh. Si aún es. Ay, pues culpable. Culpable. ¿Qué cree? Todos somos culpables. Ustedes igual que el resto, que los demás. Somos igualitos. Sí. Y somos culpables. Sí. Ahora, si somos culpables delante de Dios y ese es el veredicto, ¿cuál cree que sea la sentencia? Esto viene lo fuerte. ¿Ir al cielo o al infierno? Eh, no, tan gacho yo creo que no. ¿Usted cree que no? No, pues a lo mejor sí, me manda de nuevo para la fiesta. No, bueno, aquí disfruta, tiene a su familia, tiene cosas maravillosas, está disfrutando de un paseo por París, no creo que sea el infierno. Ah, no, no. Nada que ver. Pero la realidad es que sí que, claro, pero la verdad es que Dios es bueno, pero si quebrantamos sus mandamientos y su ley, él es justo y bueno y como un buen juez, él mirará que se cumpla justicia. Me va a mandar al infierno. Exactamente. La realidad es que todos iríamos a ese lugar. Es la prisión de Dios. La Biblia dice que el infierno es un lugar de eterno tormento, sufrimiento y dolor. Yo creo que nadie en su sano juicio quiere estar ahí. Sin embargo, a veces corremos al infierno como si fuera el cielo y huimos del cielo como si fuera al infierno. Ahora, siendo honestos, ¿le preocupa saber que si muriera hoy iría al infierno? No, pues sí, porque eso te permite ir corrigiendo. Claro, pero sin embargo no sabemos si la muerte puede llegar hoy. Sí, también es cierto. No, porque no tenemos seguro de lo que va a pasar en 10 segundos. Así es. Cuánta gente que ama la vida, que despierta diciendo, es un día maravilloso, ese día partió. Entonces, la muerte es una realidad. Yo creo que nadie despierta por la mañana diciendo, ah, yo me quiero morir hoy. No, pero sin embargo, la muerte puede llegar en cualquier instante y es digno de pensar entonces, ¿a dónde iré por la eternidad? Eso es muy bueno que usted lo considere. Quizá vino este viaje y dijo, yo voy a disfrutar, a gozar, pero también esto es importante, porque Dios nos permitió hacer un viaje de 12 horas a usted y a nosotros para poder tener esta conversación, porque esto no implica a qué se va a dedicar o con quién se va a casar o qué van a hacer sus hijos. No, es ¿a dónde iré cuando muera? ¿A dónde irá usted cuando muera? Entonces, si sabe que es culpable y si sabe que no quiere ir al infierno, la pregunta es la siguiente. ¿Usted sabe lo que Dios hizo para que pecadores como nosotros no vayan al infierno? No, no sabe. Bueno, sigue su camino. Yo creo que usted lo sabe y sí lo recuerda, pero no sabe cómo aplicarlo. La Biblia dice, y aquí vamos hacia el punto, porque voy hacia las buenas noticias. Todo esto hasta ahorita fueron malas noticias, es la verdad. Es como si nos dijeran, robaste, te captaron las cámaras y te van a llevar a prisión. Eso no es buena noticia. Pero todos somos culpables ante Dios. Pero Dios hizo algo, porque aquí podríamos pensar, pero el amor, la misericordia de Dios donde están. Precisamente Dios envió a su Hijo, en semejanza de carne y sangre, a llevar la vida perfecta que usted y yo no podemos, a cumplir la ley a la perfección. Pero no sólo a vivir por nosotros, sino también a padecer la muerte en nuestro lugar. Pero la Biblia dice que al tercer día él resucitó en victoria sobre sus tres enemigos, que es la muerte, el pecado y Satanás. Y por lo tanto, Jesús, el Hijo de Dios, se convierte en autor de eterna salvación para los que creen en él y le obedecen. En otras palabras, el sacrificio que Dios ofreció es para reconciliarnos con él, porque el pecado nos separa. Y aunque todos creamos o queremos hacerlo bueno, no obstante, la realidad es que aún en pensamientos pecamos. Eso nos dejaba en entonces la necesidad de un salvador. Usted no tomaría el medicamento hasta que un médico haga el diagnóstico. Si usted llega con el médico y nada más le dice, tómate esto, usted va a decir, espérate, no me has revisado. Usted necesita ser diagnosticada. Lo que acabamos de hacer con los mandamientos es un diagnóstico. Le permite ver su estado moral y espiritual delante de Dios, pensando que estamos bien, como aquel que dice, voy a ir al médico, yo estoy bien, y de pronto los resultados dicen que no. Entonces es algo similar. Ahora espiritualmente hubo una radiografía donde Dios le permitió ver su condición y ahora sabe que si usted se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, no en lo que usted pueda hacer, no en su religión, tradición o costumbres, sino en las obras perfectas que él en la cruz cumplió por nosotros. La Biblia dice que Dios la puede perdonar, la puede revestir de justicia, pero no su justicia, sino la justicia de Jesús, que usted puede ser salvo. La pregunta es, ¿son buenas noticias para usted? Sí, son buenas. Muy buenas. ¿Tiene sentido? Sí. La verdad es que sí, es como una vez más, usted es hallada culpable de todo delito, el juez la encuentra culpable, pero alguien paga la fianza por usted. Alguien que usted no conoce, y es una fianza muy alta. La pregunta es, ¿si alguien paga su rescate? Y el juez le dice, eres muy afortunada, eres libre y puede decirte, ¿usted tendría agradecimiento por la persona que pagó? Claro. Ahora imagínese el valor que tiene su alma, que Cristo la compró con su vida, con su sangre, y él está dando la oportunidad de que usted venga a sus pies y viva para su gloria. Fíjense, no se trata de volverse religioso, de volverse hipócrita, de volverse legalista, se trata de confiar en aquel que murió y resucitó por nosotros. Claro, en consecuencia de ello, buscamos la Escritura, su voluntad, tratamos de vivir conforme a sus propósitos, porque yo creo que lo mínimo es que si él los compró y rescató con su sangre, es vivir ahora para su gloria. Y esto no significa que dejemos de disfrutar cosas como estas. Yo creo en el Señor Jesucristo y estoy en París disfrutando también. No obstante, recordando que algún día también partiremos y que la decisión más importante que debemos tomar es en dónde pasará la eternidad. Quiero agradecerle por su tiempo y preguntar lo último. Si usted supiera, o sabe más bien, que la muerte podría llegar hoy mismo, ¿cuándo piensa ponerse a cuentas con Dios? Hoy mismo. Hoy mismo. Es la mejor respuesta que puede dar, porque lo mejor que puede hacer es ponerse a cuentas con Dios cuando aún hay tiempo. La Biblia dice buscar al Señor mientras haya tiempo, buscarle mientras Él está cercano. Así que gracias a Dios por su vida, estaremos orando por usted. Y si tiene Biblia, por favor, léala y obedezca lo que dice ahí. Gracias por su tiempo y que Dios las bendiga. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Living Waters quiere agradecer a cada uno de ustedes por ver un nuevo video de nuestro ministerio en español. Confiamos que al ver cada uno de nuestros videos, usted es conmovido, inspirado y equipado para cumplir con la Gran Comisión. Por esa razón, en Living Waters español queremos ofrecer a usted todas las herramientas disponibles en la Palabra de Dios. ponemos a su disposición EDED, Escuela de Evangelismo Bíblico. Esta es nuestra escuela en línea, a través de la cual tendrá la oportunidad de estudiar con nosotros a un costo accesible, desde la comodidad de su hogar, escuela u oficina, uniéndose así a más de 25,000 estudiantes de todo el mundo que han aprendido a testificar y defender su fe. También puede visitar nuestra tienda en línea, donde podrá adquirir todos nuestros recursos disponibles en español como libros, devocionales, tratados evangelísticos, nuestros cursos de entrenamiento en video en los niveles básico e intermedio. Y no olvide visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.